La sombrías aventuras de Testigos de Satan Hola Ah claro, este es el Claudio Bueno, este es nuestro primer video de YouTube Y nos da cringe Tengo mucho calor Y creo que Vamos a hacer un vlog, espero Que mierda Empezamos el video El propósito de este video va a ser que Vamos a robar una monstra Vamos a robar Y ese va a ser el propósito de este video De hoy Robar una monstra Robar nosotras Una Nosotras Encontramos un gato chico No está la parada, ya no está la parada Porque si vamos rápido, Sebas irá a perder Viene, está viniendo No, Sebas No te vayas ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué? Voy a ir por la vaina Era un vaina Dos bros Chilling en el hot tub 5 feet apart Porque no está la parada ¿Dónde? No sé, pero escuché Mujer No, se fue para allá No, se fue para allá No, no está Ir a saltar a viejitas ¿A dónde? A saltar a viejitas Pero no puedo No tengo piernas Solo Tenés que ir al lugar de discapacitado Si no tenés piernas Así Vení yo a trabajar Gracias Estoy feliz Llama al 908 444 Para encontrar tu lugar en el mundo Una hora antes del asalto Hay mucho humo Hay mucho humo No sé si se ve Pero no, no se va a ver Me hable mucho la cabeza Me hable mucho la cabeza No se va a ver Pero hay mucho humo Y... Y nos queremos ir de acá Todo eso, aunque no se vea Está lleno de humo Ah, ya se ve humo Yo se ve más Estaría difícil No, es que no se ve en la cámara Pero hay humo Y es muy feo Y nos queremos ir Aborto legal Vamos a robar Hablamos fuerte Vamos a robar las monstras Lo gritaban Allá 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 en la esquina Que no se ve que es una esquina No, bueno, no es en la esquina Pero vamos a robar No digas el nombre Le ponemos un pip Hay que esconder Si Vamos a robar una Una monster Una monster No es... No es... No es... Si o no es legal ¿Qué? Bueno, aborto legal Si o no... Es legal ¿Qué? Bueno... ¿Qué? Bueno... Con una... No hay niños No hay niños No hay niños ¡Suscríbete! O sea, hay que correr cuando robas, ¿no? Sí ¡Corramos! Sí, sí, corramos Y bueno, este fue nuestro robo del día de hoy Están con vosotras Se queda rota Se caía Bueno, nos vamos a sacar una foto y la vamos a poner acá Acá va a estar la foto que nos sacamos Ya está, la sacamos La sombra, me re gusta como se ve la sombra Es que es re estética, música estética Y yo juro, la última semana fue como un sueño Se siente como la última semana fue como un sueño Y estoy tratando de descubrir No estamos diciendo nada interesante, pero... Pero no sé, es divertido Acá en Anónima deberíamos decir algo interesante Estamos yendo a buscar Maruchan, creo Sí Sí Y... Y bueno... Y no sé, no sé dónde están Sólo está acá Vamos, vamos Ahí están Ahí están Salen 60, no salen tantos Las de pollo son más ricas Yo creo que tiene menos Creo que... Sí, es que sí es 25 Porque este tiene 64 y este tiene... Ah, no tiene más Tiene más Tiene más Estaba de pollo Es que estos se ponen en un plato o en un vaso también Sí, en un plato No, en un plato hondo Sí ¿Eh? Es sopa Sí Uy, van a tener la pollo de fumar Yo como hago Jofi Están tardando mucho Ya tenemos las marcas Las robamos, ¿no? ¿Cómo fue la idea? Sí, no podemos hacer una foto Porque es foto Bueno, pero... Siento que en los supermercados Las fotos salen más poco Sí Para... En los borritos Bueno, acá estamos haciendo La Maru Chan Es que siento que Chan Es el nombre de Otaku Por favor, si Otaku nos ofenden Suelo Limón Suelo No, no, me lave las manos Ahora vamos a poner el polvito A los fideos Otaku Parece queso En el día de hoy Hoy les voy a enseñar a hacer Maru Chan De pollo No, no voy a quemar NDA NDA Respañón NDA No, esa canción es re 2015 ¿Rams? Sí Horrible, la verdad es que me gusta rejar Muy rica Sabe la Maru Chan Sabe la misma No sé qué fue este vlog Pero Fue algo muy random Sí, fue muy random Fue nuestro primer video Supongo que lo vamos a subir Espero No, no se No sé Deberíamos como para ver Sí, editalo Lo vemos como que Ahora charlaban acá Creo que es la que sí Bueno Si esto sale bien Van a estar viendo esto Y si no No Así que Chao Subtíbanse al canal Tienen like Tienen la campanita Ah, nuestras redes sociales No, no Sí, sí, claro En Instagram En Instagram No, no Y nuestra lucha Arroba Bueno, no No, no No, no No, no No, no No, no Digo La cuenta Nuestra cuenta Ah, no No, no 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 Por eso Bueno, eso lo ahorramos No, no No, no 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 Bueno Bueno, podemos hablar de con el ira Bueno, tenemos Una cuenta de Twitter Entre las otras ¿Sobretemos una Instagram? ¿No? Podríamos Y podemos ver las fotos Hasta adelante Más adelante no va a ser una Instagram Pero va a ser el mismo nombre Sí Bueno Así que la van a dejar acá Aunque no exista El nombre acá muchas veces Apareciendo Como bueno Y si fuera una propanda Rincón de hogares Había Había sonido de paso ¿Vas a poner música de fondo? Sí, si no Vaya rincón de hogares No sé qué hay Pero también Yo soy Ay, qué bien